La inesperada caída de Luis Miguel durante uno de sus recientes conciertos en la arena Ciudad de México se convirtió viral, pero ahora surge la teoría que sugiere que podría haber sido una actuación calculada. El incidente ocurrió justo antes de que el Sol de México interpretara Te Propongo esta noche, mientras intentaba ejecutar uno de sus característicos movimientos de baile que involucra doblar una rodilla y levantar una pierna, Luis Miguel perdió el equilibrio y terminó en el suelo, a pesar de lucir feliz y sonriente momentos antes. Usuarios en redes sociales comenzaron a especular después de que se viralizara un video que mostraba una caída similar de Luis Miguel en 1993, hace más de 30 años. La comparación entre ambas caídas ha llevado a algunos a pensar que la reciente caída podría haber sido una estrategia para homenajear el incidente ocurrido décadas atrás, o una forma de llamar la atención de los medios. En el video de 1993 se observa a un Luis Miguel más joven, experimentado un resbalón en el escenario y un internauta comentó, Esta nueva perspectiva ha desatado debates en las redes sociales, con algunos sugiriendo que la caída fue parte del espectáculo para generar polémica y sorprender a sus seguidores. Un afán escribió, Sin embargo, otros seguidores argumentan que la caída fue real y atribuyen el tropiezo al característico paso de baile de Luis Miguel, donde realiza una patada al aire. A pesar de la caída, el cantante demostró su profesionalismo al continuar cantando sin perder el ritmo. En medio de especulaciones y comentarios divididos, la caída de Luis Miguel ha generado un revuelo inesperado, mostrando una vez más la capacidad del artista para atraer la atención de su audiencia, ya sea parte del espectáculo o un incidente planeado. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que la caída fue planeada? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, no te vayas sin antes ver las pruebas que apuntan a que Fernando Colunga será papá a sus casi 60 años. Un medio informativo afirma que su novia está embarazada. Todos los detalles en el siguiente video.